El sello más garantizado de clase A, GID Producciones, Francito, Alexito Quispe. Presenta a los santiagueros originales, Super Sonido de Huancayo, del Perú y América. El doctor Bernardino Salva Camayo, que es santiaguero, que es santiaguero. Edgar Quilca y esposa, Rosa de Lourdes López, bailando, bailando. Y la gente del Canipaco, como goza. ¿Y qué dice? Eustachio Ramos Villazana y esposa. Gladys Ramos Chancazanampa. ¡Qué bonitos santiagueros! Y ahí vienen Hermillas Huarcaya y esposa, el Iñahupari e hijo, Carlos Huarcaya. Gozando, gozando. Para la Unión Progreso, llama Psyllón, en Maryland, Estados Unidos, de Norteamérica. ¡Y qué dice Lourdes Porta, en Italia! Gozando, gozando. ¿Y qué dice? Janet Aquino, siempre por un restaurante, campestre, el tambo. ¡Ja, ja! Salucha, salucha, Richard Aquino y esposa, Marisiela, Ñoupari, por Yauli Jauja. Recuerdos, más recuerdos, con el Unión Progreso. ¡Ya Marisilón!